Bueno, hablando de otro tema también muy delicado y que también nos conmocionó este fin de semana, pues es todo lo que ha estado pasando de nueva cuenta con Andrés García. Andrés García está de nueva cuenta en problemas de salud. Pero lo que más me sorprendió fue ver hoy en la portada de la revista TV y Novelas México, pues una entrevista con la expareja de Andrés, que todavía es su esposa y que dijo que está muy delicado. Además, pues a través de la entrevista, Margarita decide contarle a TV y Novelas y hacer pública una terrible realidad. Dice que la debacle de Andrés es por consumo de sustancias ilícitas. Dice de hecho una de sus recientes hospitalizaciones obedeció a una sobredosis de estas sustancias mismas que le son surtidas por personas cuya identidad no va a revelar justo cuando ella no está a su cuidado de este asunto. Le dieron alcohol, dice, porque él lo pidió. Eso fue lo que dijo. Ayer llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicada. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy hinchadas. Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea, cosas que no debe de comer. También le dieron alcohol porque lo pidió él. Eso complica el cuadro. A mí Andrés puede pedirme lo que sea y yo le voy a dar lo que debe. Nunca le voy a hacer daño. Presenta mucha diarrea. Tiene una alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar de su hígado. Tiene un cuadro complicado y está al cuidado de él, ella. Dice, dice, el caso es que lo llevaron, que se quedó a cuidarlo, a dormir con él. Miren, vamos a ver dónde dice lo que cuestiones de estas sustancias. Dice, ¿qué dices de los rumores de los que lo tenías aislado con teléfonos bloqueados y sedado para que nadie se acercara? Dice, vamos por partes. Andrés tiene dos teléfonos. El principal está bloqueado. Es más, creo que hasta lo mandó tirar. Se lo regaló a alguien o lo bloqueó. Es que una de sus obsesiones era picar los botoncitos y eso sucedió en su casa sin estar yo presente, porque llámese sus claves. Seguro se le olvidó alguna y estuvo duro y dale y lo bloqueó. Ahora, si está en mi casa, obviamente hay personas a las que no dejaría entrar ni acercarse porque son las que le están dando estas sustancias a Andrés García. Entonces, ella dice que hay personas que le están dando drogas a Andrés García, le están dando alcohol, le están dando comida que no debe de comer. O sea, le están complicando todo el cuadro, que ya de por sí es muy complicado porque tiene cirrosis, tiene problemas en el hígado, tiene problemas de anemia. Y entonces, le vamos a agregar que hay personas alrededor de Andrés García dándole sustancias ilícitas, aunque ustedes no lo crean. A sus más de 80 años está consumiendo drogas y alcohol. Obvio, esto lo está llevando al hospital. Literalmente, están acabando con Andrés García. Esto no lo digo yo, lo dice su esposa Margarita a través de una revista de espectáculos llamada TV y Novelas. Es que lo decíamos al principio con lo de Chino, lo de Chino Miranda. En ocasiones, la ayuda no la quieren. ¿Cómo le haces?